Chris Rush Jaron, que rico This thing with you and I Un cuacaraño al aire I promise to be loving you Mi are a gift for you Our love's so true No be butterfly Nibu love Nibu love Nibu love Nibu wame nibu nubu Omu kwanagota chifungo 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 Yola make me loko I got on in my circle Nibu papa Daddy let go Kosibo yola kamiloko Yola make me loko I got on in my circle Nibu papa Yola make me loko I got on in my circle Nibu papa Yola make me loko I got on in my circle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I don't know...